Súmate, 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 súmate Quiero gritar vida, cambio, que chida entero Súme cantando, porque la esperanza del nuevo futuro Está por nacer, 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 nacer Quiero verte soñando, lleno de colores, que hablan de cambio Los mismos de siempre, se van a sus casas, no los vemos más Toma, 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 hey Súmate, ven a cantar Aquí está tu lugar, que Chile contigo va a cambiar Porque digan lo que digan, queremos el cambio Una nueva vida, gritando al futuro, cambiemos la historia Chilenos con vos, con vos, con vos, con vos La 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 la, la la la, piñera con todos La 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 la, súmate al cambio La 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 la, la 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 En Huilliche, Tantauco significa el lugar donde convergen y donde se encuentran las aguas. Y hoy día también convergen las ideas y las voluntades. No podemos seguir haciendo política por el espejo retrovisor, tratando de arreglar lo que hemos hecho mal. Tenemos que mirar por el parabrisas hacia adelante. No nos preguntaste si pertenecíamos a algún partido político. Si fuéramos todos iguales, este mundo sería una lata de comienzo a fin. Yo vengo de la izquierda. Voté siempre por la consultación. La diferencia genera conflicto, pero si uno la maneja bien, genera creatividad, impulso, fuerza, energía. Durante más de dos años, más de 1.200 profesionales, agrupados en 37 grupos de trabajo, pensando. El cine de nuestro evento tiene una oportunidad inmejorable de progreso. Pero si seguimos haciendo lo mismo que nos he hecho en los últimos 20 años, vamos a seguir cosechando los mismos resultados. ¿Qué pasó con la promesa de llegar al Bicentenario como un país desarrollado y sin pobreza? Hay más de 2 millones de pobres. Esa es una herida abierta en la sociedad chilena. Tenemos que despertar. A nadie le pediremos su carnet de militantes. Haremos un gobierno de unidad nacional. Vamos a ser el gobierno de las personas más vulnerables, de la clase media. Vamos a ser el gobierno de las pymes. Preparémonos para lo que es el desafío más grande de nuestras vidas. Cambio, futuro y esperanza. Con ustedes la feria de Me Quedo. Me Quedo y Me Cambio aprendieron a andar en bicicleta. Me Quedo aprendió, pero con ruedita. Y Me Cambio al Tiro. Me Quedo y Me Cambio lo hipnotizaron. Me Quedo se fue al pasado y Me Cambio al futuro, pues. Y Me Cambio. Necesitamos ahora más que nunca una nueva forma de gobernar. Quiero decirle directamente a los delincuentes y a los narcotraficantes. Se les va a acabar la fiesta. Se les va a acabar el recreo. Se van a encontrar con un presidente que los va a enfrentar con una fuerza, con una voluntad que ni ellos mismos se imaginan. Porque no vamos a seguir permitiendo que un puñado de delincuentes le esté angustiando la vida a millones y millones de chilenos. Y tampoco vamos a permitir, ni mucho menos, indultar a los narcotraficantes que están destruyendo la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros niños, porque no nos equivoquemos. La droga es muerte, es sufrimiento y es destrucción. Y por eso les quiero decir que les vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Y les vamos a hacer enfrentar la mano firme de la justicia. Porque Chile se merece ganarle la batalla a la delincuencia y la batalla al narcotráfico. Siento que vendrán tiempos mejores para los chilenos y tiempos mejores para nuestro país.